Por ser uno de los municipios más visitados en Colombia, Guatapé fue catalogado dentro de las localidades con más riesgo de contagio. Gracias a las rápidas gestiones, se logró tener al día de hoy una zona dedicada a la atención de los posibles pacientes que se presenten. Bueno, un saludo para todos, para toda nuestra comunidad. Nosotros desde que empezó pues esta crisis, la pandemia, desde que empezamos con la reunión de los equipos técnicos, finalizando febrero e iniciando marzo, pues empezamos nosotros a visionar cuál era el comportamiento de la propagación del virus en Colombia. Y sabíamos, por lo que nos habían manifestado en la gobernación de Antioquia, que Guatapé estaba dentro de uno de los municipios en Colombia, con un riesgo mayor que cualquier otro municipio cercano. Referente a eso, pues ustedes se dieron cuenta que tomamos medidas estrictas, que en este momento nos nivelaron al mismo, valga la redundancia, a nivel de los otros municipios. Pero cuando nosotros estamos en esa situación, nos adelantamos y dijimos, tenemos que adecuar una zona para atender pacientes portadores del COVID-19. Es ahí cuando nosotros decidimos hacer un convenio con el hospital y buscar recursos para dotar lo que ustedes están viendo hoy acá, que son unas camas, unas camillas con sus implementos. Por el municipio hemos aportado 121 millones de pesos para la dotación, para la adecuación y para el mejoramiento de estas instituciones, de este salón, de esta institución, para poder atender hoy. Podemos atender 12 pacientes y seguimos en la sala de hospitalización adecuándolo para atender 7 más, para tener 9 pacientes, para tener un espacio para 19 pacientes portadores o sospechosos del COVID-19. Compramos camillas, camas, se dotó nebulizadores, escaleras, desfibriladores. Bueno, una cantidad de elementos que el doctor Jaime Cárdenas les dará a conocer, ya él ha anunciado en los equipos con los nombres técnicos, pero nosotros hemos comprado el alcohol, hemos comprado tapabocas para los equipos técnicos. Y como ustedes lo ven, adecuamos esta sala y separamos del hospital lo que es la zona COVID-19 para atender estos posibles casos sospechosos con el hospital normal, para que siga atendiendo enfermedades de base y siga atendiendo sus urgencias normales. Guatapé, hoy nuestro municipio está preparado para recibir sospechosos del COVID-19, mientras otros municipios en este momento apenas están adecuando sus instalaciones, apenas están levantando muros, apenas están comprando sus elementos, nosotros ya la tenemos dotada. Nuestro municipio siempre ha estado un paso adelante en el manejo de esta crisis y en la atención a esta pandemia. Se ha recibido la visita de organismos de control, los cuales han puesto al municipio como ejemplo en la región, el departamento y el país en el manejo de la pandemia. Bueno, sí, hemos recibido la visita de la Procuraduría al inicio de la crisis, cuando estábamos pensando nosotros en esta zona y estábamos apenas colocando los plásticos, también tuvimos la visita y la Procuraduría pudo conocer cuál era nuestra proyección y visión para adecuar este sitio. Hoy también recibimos la visita del Procurador y ya pudo ver el avance. Y el Procurador cuando hizo la primera visita, pues nos puso como ejemplo, no, ni siquiera a nivel departamental, sino en la mesa nacional en la que él participa en Bogotá, donde un municipio de categoría sexta ya estaba pensando en atender casos y separarlo de dividirlo del hospital y de la atención normal. Hoy también nos dice que seguimos siendo ejemplo en la región, en el departamento, adelantándonos siempre para proteger la salud y la vida de nuestros habitantes. Aunque se tiene la zona adaptada para la oportuna atención de los pacientes, se les recuerda que el cuidado es asunto de todos y si seguimos los protocolos de distanciamiento social y el adecuado uso de los elementos de protección, no se tendrá la necesidad de utilizar esta zona. Lo cierto es que, y tengo que ser muy franco, nuestro interés y nuestro trabajo siempre va a ser para que esta zona COVID no tenga un solo paciente, pero lo más probable es que lo tenga, porque es que en la apertura de los sectores económicos, la gente todavía, muchos, no han tomado conciencia de esos comportamientos, esos protocolos de comportamiento social. Y ahí es donde se vuelve riesgoso para todos. Entonces, en esta activación de los sectores económicos, pues ya lo estamos viendo, ya se está disparando la curva, se está disparando la propagación del virus. Y muy posiblemente en los municipios cercanos van a empezar a tener, Marini ya la tiene, muy posiblemente en los municipios cercanos también, y Guatapé ojalá sea la excepción. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, por eso seguimos con las fronteras cerradas, por eso seguimos con los trabajos técnicos, por eso seguimos haciendo las visitas en la búsqueda de nuevos casos, por eso toda la institución, el hospital, la alcaldía, bomberos, defensa civil, la policía, la personería, seguimos todavía trabajando en la atención de la emergencia.